Como cada año, los responsables de la Escuela de Fútbol Cruz Azul Oaxaca se reunieron para fijar los nuevos objetivos y retos para el 2015, así como reconocer el trabajo que se realizó en este año que termina. Por su parte, el coordinador administrativo de Cruz Azul Oaxaca, Ricardo Alarcón Alcántara, destacó que se siente satisfecho con el trabajo realizado a lo largo del 2014 y agradeció el apoyo del director general del Instituto Carlos Brasida, el sacerdote Martín Eloy Jiménez López. Ricardo Alarcón Alcántara aseguró que en el 2015 el reto será mayor, para ello seguirá preparándose con su gente para estar en la cima de dicho proyecto futbolístico. Cabe señalar que las actividades de la Escuela de Fútbol Cruz Azul Oaxaca quedaron suspendidas y se reanudarán en los próximos días de enero próximo. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.